a ver cómo están amigos para todos aquellos que no pueden descargar el vídeo de papá noel en este caso el vídeo saludo de papá noel pues te traigo la solución para lo cual vamos a utilizar en esta oportunidad una computadora o una lacto porque en la aplicación de polo norte portátil no permite descargar el vídeo simplemente se puede visualizar en su misma página no también he intentado hacerlo desde el navegador de google pero desde el celular tampoco me ha permitido en esta oportunidad la solución definitiva va a ser a través de una lacto o una computadora vamos a ingresar a la página de pnp polo norte y pues vamos a darle donde dice personaliza tu vídeo muy bien estaba demorándose en cargar pero ya salió crear vídeos mágicos de santa para tus seres queridos vamos a darle clic donde dice crear vídeo gratuito entonces en esta parte vamos a llenar todos los datos de de tu hijo en este caso aquí podemos escuchar a ver si es que papá noel pronuncia bien el nombre a ver vamos a darle clic aquí ok creo que está bien en caso que no suene bien pues puedes darle clic en ver otras opciones en lo cual pues puedes elegir alguna coincidencia cercana o también puedes poner algún sobrenombre o pronombre o el segundo nombre de tu hijo no en este caso puedes seleccionar cualquiera de estas opciones así que no te hagas ningún problema en este caso se pronuncia bien el nombre así que lo dejo tal cual y pues voy a poner el año voy a poner el mes y voy a poner el día correcto muy bien en caso que no te acuerdas la fecha de nacimiento te sugiero que pongas donde dice no sé la fecha de nacimiento marcas esta opción ahora sí vamos a poner una foto aquí vamos a darle clic aquí nos dirigimos a descargas tenemos la mejor foto en esta oportunidad pues vamos a recortar un poco aquí pueden eliminar la foto pueden rotar la foto si es que ustedes lo desean vamos a darle guardar no se guarda se guarda mucho así que la vamos a guardar ahí muy bien ahí queda 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 bien vamos a elegir detalles sobre el niño o sea su hobby lo que le gusta hacer o digamos si es el mejor hijo del mundo divertido inteligente le gusta jugar videojuegos de repente no algo cosas que él hace más que todo así que vamos a seleccionar una de ellas vamos a seleccionar esto bien y marcamos aquí aceptamos términos y condiciones le damos crear vídeo en esta oportunidad nos pide que creamos una cuenta o iniciamos sesión con nuestra cuenta si es que ya lo tienes no en esta oportunidad yo tengo mi cuenta y así que te sugiero que le des conectar con tu cuenta de email con tu cuenta de google ya porque si ingresas con facebook también te funciona pero a veces te pide de nuevo ingresar tu correo de email y así no mejor rápidamente con mi email voy a seleccionar esta y listo ya está amigos aquí sale creando vídeo creando vídeo sabías bueno ya está ya se creó el vídeo ya se creó el vídeo ahorita no aquí se está cargando el vídeo ya lleva un 30 por ciento y así de fácil si te está gustando el vídeo suscríbete comparte este vídeo para que más personas sorprendan a sus hijos en esta navidad pues ya cargó completo el vídeo lo podemos visualizar aquí y pues le damos a reproducir no aquí podemos escuchar todo el vídeo de santa lo podemos visualizar correctamente tal cual no ok ustedes le terminan de ver el vídeo bien en esta oportunidad pues ya estamos aquí en esta página principal en la cual nos permite digamos reproducir y escuchar el vídeo nada más porque si regresamos aquí podemos visualizar que nos da un botoncito no para descargar pero una vez que le damos clic aquí le damos desbloquear versión obviamente nos pide un plan de pago en este caso que paguemos para poder descargar el vídeo y lo cual no queremos la otra opción es que lo compartan a través de whatsapp para que pues le llegue el link a su whatsapp y pues pueda visualizarlo no pueda visualizarlo a esa persona el vídeo a través de un link pero no te preocupes no te vayas porque yo te voy a enseñar a cómo descargarlo ok muy bien nos dirigí una vez que copiamos ya el enlace simplemente lo enviamos le damos enter ellos le van a dar clic ahí y van a poder reproducir el vídeo en automático ok muy bien entonces cerramos esto por aquí nos quedamos con esta página bien ahora sí vamos a entrar en el tema de cómo descargar este vídeo ya siempre anteriormente yo reproducía una parte del vídeo y simplemente le daban los tres puntitos y me salió el botón de descargar por en esta oportunidad ya no sale para lo cual pues vamos a hacer lo siguiente una vez que estés aquí en esta página nos vamos a dirigir aquí a los tres puntitos nuevamente nos dirigimos donde dice más herramientas ok y luego le damos donde dice herramientas para desarrolladores ok aquí muy bien ya nos encontramos aquí y nos dirigimos en la palabra que dice network correcto network muy bien vamos a reproducir el vídeo desde un inicio aquí estamos reproduciendo el vídeo y listo no debemos reproducir vídeo vamos a ponerle pausa y tienes que tener en cuenta que tienes que darle a clic aquí donde dice media ya darle clic aquí donde dice media donde dice media le das un clic y listo nada más te sale este que dice my en mp4 nada más le das tu clic derecho clic derecho y le das a ver nuevamente clic derecho y te diriges donde dice open i network tab no nuevamente clic derecho open now listo vamos a reproducir el vídeo un ratito nada más muy bien ponemos pausa y nos dirigimos aquí en los tres puntitos miran los tres puntitos le damos aquí y le damos descargar el vídeo listo se comienza a descargar el vídeo se descargó nos dirigimos en esta oportunidad pues a la carpeta de descargas y podemos visualizar que el vídeo está completamente descargado y nosotros lo podemos reproducir para poder escuchar no mira ahí está ya tenemos el vídeo descargado de repente no está en la mejor calidad pero se ve muy bien y se escucha muy bien y obviamente te va a servir para que lo compartas por whatsapp diablo bien esta oportunidad ya nos sirve para compartirlo obviamente por whatsapp simplemente abren su whatsapp web lo envían y listo normalmente cargamos el vídeo lo envían y listo amigos eso sería todo la verdad suscribanse compartan el vídeo porque de verdad nadie está enseñando esto y soy la única persona que estoy enseñando me merezco una compartida y un comentario y pues nos vemos en el siguiente vídeo donde podría estar hola luís miguel qué alegría verte mi duende vivia y yo estábamos buscando una página de tu gran libro creo que un duende travieso quiso echarle un vistazo y se le olvidó de volverla a su sitio oh lo has encontrado ah pues mírate tienes dos años no y te encanta jugar juegos que bonito si vivia o no en un lugar seguro luís miguel puedes utilizar mi consola portátil del polo norte para ponerte en contacto conmigo en el futuro nos esperan muchas sorpresas para tu próxima visita adiós y feliz navidad